Numerosos usuarios de los servicios de salud en San Gil se hicieron presentes en la audiencia de control. Los asistentes presentaron diversas jejas por la entrega no adecuada de medicamentos, demora en las citas médicas y formulaciones que según los pacientes no son adecuadas. Hubo casos que aunque no fueron presentados formalmente, sí se informó ante la audiencia. La no designación de una enfermera para la atención de su progenitora, solicitud que incluso pese a haber ganado una tutela, nunca se le dio a la familiar de esta ciudadana. Solicité el servicio a Comeba, hablé con el doctor Escamilla, él dijo que ese servicio no lo había acá, que él no sabía que eso lo hubiera. Yo sé que sí, porque había otras pacientes acá, inclusive en estado menos grave que el de mi madre, y contaban con ese servicio. La no atención profesional y demora de dos meses para citas fue la queja que expuso a otro ciudadano, inquietud, que quedó por escrito, dado que ningún funcionario de la nueva EPS estuvo en la audiencia. Nos dan las sesiones pero en Bucaramanga, sesiones que valen por el orden de 20 o 30 mil pesos, y tenemos que desplazarnos a Bucaramanga para cubrir 10 sesiones de psicología, eso nos parece pues inaudito y que no se compadece con nosotros los usuarios de la EPS. Un reconocido líder comunal generalizó sus quejas contra una entidad concreta. Cada día hay más anomalías, cada día el usuario es más mal atendido. Nunca el país había tenido tanta, tanta plata como ahora para la salud, pero nunca los pacientes habían sido tan mal, tan mal atendidos como ahora. Los representantes de las empresas prestadoras del servicio manifestaron que sus entidades escuchan a sus usuarios. Las empresas EPS que asistieron a la reunión dicen tener compromisos que van a cumplir con sus usuarios. Estas son quejas o inconformidad que hay por parte de los usuarios. Nosotros como representantes de la empresa hemos venido aquí a escuchar esas quejas, esa inconformidad de los usuarios y nuestro deber es solucionar. Las quejas que se presentaron van a ser atendidas en las oficinas de esta entidad. Nosotros vamos a recibir a cada uno de los usuarios en nuestras oficinas para verificar qué tan cierto o qué no es cierto de las quejas o la inconformidad que hay por parte de ellos. Las quejas que sí he escuchado hoy de los usuarios de Capesalud es en cuanto a las citas médicas que ellos piden al hospital. Que el Estado colombiano se haga responsable para atender los problemas de la salud que prestan las EPS en San Gil, dijo un vocero comunal.